Ya, tenemos el siguiente problema Hay un producto De m-n Menos 5c Y 5c más m-n Ya, lo primero Siempre mirar un poquito el ejercicio No llegar en forma inmediata a resolver Porque si ustedes aquí se ponen Y llegan y multiplican van a decir Esto por eso, esto por eso En fin, y va a ser muy largo Pero si ordenamos un poquito la expresión De esta manera El primer término lo voy a dejar igual Pero el segundo término Lo voy a dar vuelta Voy a poner M-m primero Y después le voy a sumar El 5c Lo único que hice fue cambiar de posición Y tenemos exactamente lo mismo Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una multiplicación Tenemos ese término que es igual con S Y ese término que es igual con S Y tenemos una suma y una diferencia Por lo tanto, tenemos Una suma por su diferencia Y me parece que para eso Hay una fórmula que dice El primer término al cuadrado Le vamos a restar El segundo término al cuadrado Ya, pero me parece que aquí tenemos un cuadrado binomio Entonces el cuadrado binomio dice El cuadrado del primero Menos el doble Del primer término por el segundo Más el cuadrado del segundo término Que es N al cuadrado Menos Tengo un producto al cuadrado El primero va a ser al cuadrado 5 al cuadrado que es 25 Y C al cuadrado Fíjense lo rápido que salió Si ustedes hubieran multiplicado Tal igual como estaba el problema Todavía lo estarían calculando Por lo tanto, ahí está Lo más reducido posible Alternativa correcta es la E